Esto empieza Como siempre la E, moneda antigua y El totem ¿Qué va a ir de support? No, se va a medio Boatop ¿Quién va a ser mi support? I'm top, looks, vale Entonces Tío, pero, joder A ver, ¿quién es mi support, tío? O a lo mejor no tenemos support y me voy a ver yo contra dos aquí No pasa nada, eh Annie, I'm top Go Que te largues, niña, tío Esto me da muy buenas vibraciones Genial, tío Tenemos, es que cuando no te toca un FK te toca un Un retrasado, tío Ah, que rabia de juego, tío Dicen que lo peor del LOL es la comunidad No pasa nada No pasa nada, me enfrentaré a dos y ya está Perderemos la línea Y probablemente la partida Pero bueno ¡Anda! Maldita Ni si me ni le doy la E, tío Joder, que rabia Igual no habla nuestro idioma Es algo que tendríamos que valorar A ver, last hit Venga ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Me lo van a quitar Vamos a freesear un poquito Creo que se llama así Freesearon ¡Ah! ¡Qué rabia! Ah, vale La Lux se tenía que venir Porque la Annie no tendría razones ¡Ah! No puedo pillar Se le van a quitar las ganas ya De pushear A esa Ashe Primera sangre ¿A quién han matado? En medio, ¿no? En mid No sé a quién han matado Pero ha sido el equipo enemigo Así que Es lo importante Vamos ¡Ay, Dios! No he reaccionado a tiempo Lo podría haber dado ahí Mientras está inmovilizada ¿Solo hay uno en bot? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay dos en top o algo así? Vale Genial Qué mal, tío Está resistiendo como puede La Ashe Muy bien Vamos a hacerle un poquito de daño Venga, a ver Que vengan Que vengan Hay que reaccionar Lo bueno de Lux Es que puede paralizar, tío Y A eso hay que sacarle partido Vamos No he reaccionado a tiempo antes Pero Igual hasta la podremos haber matado Genial, ¿veis? Ahora sí lo he aprovechado Es que está sola ahí la Ashe, tío Casi No lo sé Espera Espera, que tienen una FK Dos top Ah, vale Ah, vale Que han cambiado, tío Han puesto a dos en top El de jungla No lo he visto todavía, por cierto Vamos a subirnos a la Q Que esto es Cremita catalana Vamos Vale, que tienen dos en top Y... Hostia, le estoy dando ahí a la Ashe Bien, eh Vale, que vaya la Lux, tío Me vendría muy bien Porque paralizando la verdad es que... Me ayudaría, pero... Vale, lleva Lux Hostia, tío Con la Ashe Me encantaría tener aquí a Lux Pero... No se puede dejar ahí Un dos contra uno, ¿no? Hostia, tío Espera, que ya tengo la para las botas ¡Oh! No me des Vale, voy a gastar el mana Y me voy a vas a pillarme las botas Las crevas estas de Berserker Venga, vamos a puse un poquito la línea Para poder irnos a base Y listo Hostia, tío Con este La tengo que puse un poco Porque es que si no Aún tengo mana ¡Ah! Me he quitado los minions ese Me he corto, tío Ay, que me vas a darte Me piro ya Igual nos van a hacer un poco de daño En la torre, pero... Es lo que hay Ya podemos irnos Vamos a volver más fuertes Nada Me van a dañar la torre Pero es que... No tenía otra opción, tío Me han dañado un poquito, pero... Necesitaba ya recuperarme un poco Ni siquiera me he recuperado del todo Sobre todo necesitaba comprar Vale Vale Es como un nivel, tío ¿Dónde está el de jungla, tío? Por cierto Lo malo es que... Ella ya tiene su ulti Al igual que yo O sea, si me pudiese ayudar El de jungla Genial El sinsao, tío Está bien, paz Estaría muy, pero que me voy bien Porque la matábamos seguro Lo malo es que aunque yo... O sea, me puede meter su ulti Para huir Esta señora Vale Ah Lo malo de la torre es que... Para farmear Complicado, eh Se ha dejado ya para el arrastre Se le van a quitar las ganas ya de pusear Pero bien Tendrá su ulti por si acaso, pero... Así que ojito Genial Me preocupa que me meta la ulti Y me reviente, tío Pero... ¿Dónde está su hombre de jungla? No lo veo, tío Esto es un tiro ya floja Lo que pasa es que él va a tener la ulti, tío Ah, casi Tiene que estar ya Para el arrastre Se va a ir a base seguro Lo que pasa es que... Puede que su jungler esté por aquí Y me puede dar para el pelo, ¿sabes? Vamos a hacerle un poquito de daño a la torre Tengo, de todas formas, el flash Por si tuviese que huir Y la curación Vale Aspiramos ya Le he dejado más o menos a la torre Como me la ha dejado de la mi Vamos a poner un totem a todo esto Joder, que me ha soltado la ulti así Descaradamente Pero ¿qué haces, tío? La acabas de desperdiciar, ¿eh? Pero bueno, tú eras Me acaban de ser un poquito El Kain es el jungler, ¿no? Creo Esto me da muy buenas vibraciones ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Dios! Venga Vámonos a base Porque además Está puseada la línea Bueno, no tanto Está ahí a la mitad Pero en todo caso Tenemos que volver Porque estamos ya Hostia, el Heimerdinger Este Este me dio Unos problemas En las partidas anteriores ¡Ah, Dios! La torre, tío ¡Corre! Venga Venga, a ver Nada No llego, tío Necesito que La gankee a alguien Hostia Bueno, de todas formas La ACS Tiene que ir ya a base Porque estaba ya reventada No, pero Neve a llegar La torre de ellos Así que Igual mejor sí A ver si le podemos Hacer un poquito de daño Vale Me he aturdido ¿Qué manera más estúpida De verdad De malgastar esto Es que me sacaba un nivel Encima Y no lo entiendo Porque la he matado Una vez ¿Será que He ido más Pesas a base Que ella? ¡Eh! Monedita Esta es la W de ACS Tío Molesta muchísimo Venga De verdad He tenido que gastar De verdad He tenido que gastar Con este imbécil Menos mal que no tiene A ver si nos podemos Ir con Es que si tuviese Menos mal Que no tenía Encima ni me puedo Comprar nada O sea que ha sido Un viaje Prácticamente en vano Por suerte Creo que no van a llegar A tocar la torre Pero mirad Mirad como está ya No me queda claro Quien está en jungla Pero bueno Yo creo que nadie Somos Somos Vale Shin Sí, claro ¿Dónde está el Shin, tío? ¡Ah! Me ha turdido ¡Uh! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! ¡Uh! ¡Hay tres en top, tío! ¿Qué pasa? ¿Hay tres en top o qué? Lo que pasa es que ya no tengo flash, tío Y ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Es que es tonta, tío Es que es tonta Es que es tonta Pero bueno Mejor para nosotros, ¿verdad? Cuantos más errores cometan Más probabilidades de ganar ¿Crees que podrás gobernarme, invocador? Ya le debería sacar un nivel A ver Le saco un nivel ya Seguramente tenga mejores objetos que ella Su torre está mejor que la mía Eso sí Ya se ha recuperado Es el problema de que sea tan temprano en la partida Tengo la ulti, eso sí Pero ya también seguramente tenga la suya, así que Vale, ya está Yo creo que ya la partida está más que decantada, ¿no, chicos? Va a perder su torre Me está fedeando a tope la tía Así que ¿Qué más se puede pedir? Se nos está yendo bien, ¿eh? Vamos a pusear ahí a tope la línea Hostia, hostia A ver Están aquí y ahí viniendo Ha muerto un día Es que hay dos ahora, tío Me piró Menos Menos mal que gasto la ulti, ¿eh? Porque A ver Vamos a ir un poquito ya A cambiar un poquito de tornas A ver si le podemos quitar esa torre Espera, espera, espera A ver No, tío, ahí está el Hermierdinger este Nada Me voy a ir a base porque me lo puedo permitir, básicamente Vale 850 Ya podemos pillarnos la espada esta Las fauces de Malmortius Así que muy bien Es que ahora voy a tener que enfrentarme a 12, ojo Anda, que tiene nivel 6 lad y con razón Estamos dominando Se habrá quedado de FK un rato ahí o... Ah, no No Hostia, de verdad Es que contra dos Ya es más complicado, ¿eh? Por mucho que tenga uno nivel 6 Y ahora me va a tardar muchísimo en regenerar esto Me tengo que ir A regenerar un poquito de vida, tío Porque si no, no voy a poder hacer nada Es lo que hay, ¿no? Dos contra uno Más No puedo hacer, chicos Ah, Dios No, tío, la torre No Malditos Vale Esto Pux, pero me voy a tener que ir ahora de nuevo, tío Es que me... Estoy yendo cada dos por tres a base, tío Vale, ya tenemos para la espada Las fauces 5-0-0 Yo creo que es la mejor partida, vamos Yo creo que es la mejor partida que me he echado últimamente, ¿eh? Venga, vamos Mirad La Ashe, tío Cómo me ha fedeado, ¿eh? Son muy buenas vibraciones Venga, vamos a pulsar un poquito la línea y igual me voy a medio o algo Hostia El Heimerdinger No, el Corki No, lo he confundido, ¿eh? Pensé que era un Heimerdinger Qué horror Sí, como se parece tanto porque también pone torretas A ver, venga Ven a Ashe que yo sé que lo estás deseando Ah, me ha tordido, tío Lo ha hecho bien ahí Ah, ya no te gusta tanto el tema, ¿eh? Ah Ya no te convence, la verdad Por poco, tío Porque he utilizado la curación que sí, ¿no? Venga, a ver Venga, una E, tío Una E Uh Qué bien, tío Ah, no, 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 no Ah, no tengo ni el Flash ni nada, tío Tengo que oír Pero vamos, que La Ashe me gusta porque Me ha hecho un fedeo de los buenos, ¿eh? No, tío, vámonos Vámonos Que aquí pinta negro esto Venga, nos pillamos ahora dos espaditas largas y listo Vale Está súper pusheada la línea, tío Hombre, teniendo en cuenta que hemos perdido una torreta, eso sí Y que en este paso vamos a perder otra Porque mirad, la suya está prácticamente bien Me da miedo que me ganken, tío Porque me extraña mucho que no cambien aquí Ah, tiene que haber alguien por aquí en jungla, tío Oh Nos vamos Nos vamos Hostia Qué bien, ¿no? Todo el equipo ahí muerto Ha muerto un enemigo Ay, de verdad Está muy pusada la línea, tío No se puede Ay, qué bonito el oso El Tiber Así Con esa skin Hostia, están todos ahí en mid Se están matando a todos, tío Y me van a ir a mí ahora, seguramente No puedo ir ahora, tío Oh, sí, venga No, es que me da He visto ya al Corki que va a venir para acá Hostia Están puseando día de tope, ¿no? Vale Uno menos Ah, me lo han quitado, tío Venga, vamos a pusar ahí mid, tío Ya, ha quitado ya una torre Aprovechando que tienen tres ahí fatal Wow Vamos para ahí a sacarnos el dragoncito Ah, que lo he matado yo Qué bien De leyenda, chicos Atac están aquí, tío Venga, vamos Muy bien Pues nada Pues nada, oye Ah Me he equivocado Asesinato doble Venga, perfecto Me he equivocado, tío He malgastado la ulti ahí, tío Ah, no, no, no No la he malgastado Es que no tengo mana Es que pensé que le había dado ahí sin querer a A esto, tío Que tengo dinerito Tengo dinerito, por cierto Venga, nos vamos a la base A ver si podemos comprar algo Y volvemos más fuertes Porque estamos ya a tope Ah, la moneda, tío Qué rabia De esta zona Esto lo voy a vender ya Así que Y un martillo que siempre viene bien Y listo Y ya con esto vamos Estamos ahí a tope 10-0-2 Creo que nunca había tenido tan buena Estadística, eh Debo ser como el mejor de mi equipo Sí, soy el mejor A ver La base ya hasta corre de mi, tío Hostia, con los minions, tío En bot nos están dando pero bien Vale Necesito la ulti, tío Oh, gracias, Annie Gracias Ah, no, no, no No podemos No podemos Venga, a ver Hostia, tío No No, tío La flecha Me ha festejado muchísimo eso Ah, la ulti de Ashe Para una vez que la mete bien, tío Joder, quería terminar la partida sin morir Pero No ha sido posible No ha sido posible Hostia, tío Esa ulti es la única Que ha metido bien la Ashe Que mal, tío Se ha matado todo el equipo Bueno, aún tenemos las torretas interiores Que es lo que cuenta Vamos a darle una sorpresita aquí a la gente Este no Me voy a meter por aquí Y como vengan Los reviento, tío Ah, no, bueno Ya no Listo para volar Un enemigo De esta hostia Así que no se levantan ya Y encima tengo la ulti Así que Que tiene bastante alcance Por cierto Uy, que susto, tío Me ha dado la ANE Lo bueno es de la ulti Es que tiene alcance Así que Les podría dar Si Si defienden Ah, me ha echado mal, tío Que bien se ha echado el Flash Y el tío Que bien lo han hecho No, pero Lo que le he quitado Lo que le he quitado Que bien lo ha hecho ahí, eh Venga A por el cuádruple ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Joder Me van a matar los minions ¿Me van a matar los minions? De verdad No 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 me lo puedo creer ¿Qué te ha conseguido creer? Uf De la que me he liberado, tío Me voy, tío Ah, no, están aniquilados Pero No me lo voy a jugar Tu equipo ha destruido un inhibidor Pues muy bien, eh Este es el golpe decisivo Vale, si quieren hacer el Baron Pues si se lo quieren hacer Genial Acabamos A la matar al Kain Bueno Ah, tío De verdad Justo cuando he echado La ulti Guau 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 Que rabia, tío Justo cuando he echado la ulti Me he echado la ulti La La hace, tío Guau 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 Oh, no, 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 no Tío, pero ataquen Pero que haces el Sinsao ahí, tío En jungla Mira, me piro, tío Y voy a por el Haya Y ya Espera, a ver Espera, a ver ¿Les puedo dar el golpe de gracia? No, tío Me piro Hay muchos Nos pillamos en la guichilla negra Y listo Y... Ah, lo tengo, tío De verdad Que poquito Vamos allá Ahora sí Que ha sido una asistencia o algo así Vamos, vamos para allá Ya con esto, tío Los debería reventar Está un nivel 18 y... Y la build completa, así que... Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Yo se me he hinchado aquí, eh Ha sido esto un banquete Chicos Ha sido un maldito banquete Que bien, eh